¿Sabes quién es él? Pachacuti o Pachacute, como quieras. Es el Inca más pro que hubo en Cusco. Bien. Bueno, queridos amigos de Coco Trips, aunque Mika intente robarse el canal, les quiero contar que estamos acá en la plaza de armas de Cusco, justamente con Mika. Ya lo conté. ¿Ya está? Obvio, ya conté todo. Ya está. Pero bueno, si querés agregarle a mi canal es un dato de color. Bueno, de esta manera empieza nuestra recorrida por Cusco. La vamos a romper. Dale. Es muy increíble Cusco, le tenía muchas ganas. Yo escucho acá. Utilizamos el orín del bebé. Ollanta y tambo. Ollanta y tambo. Mi segunda lengua es el quechua. Se enfríe la tierra como si estuvieses a 4.500 metros. Es una locura. Este video sabe las visualizaciones que te va a dar, bebé. Bueno, ahora sí hemos llegado a la ciudad de Cusco. Estamos preparados. Estoy teniendo, ¿eh? Ahora sí. Sí, sí, hemos llegado. Estamos con los 37 bolsos de mica, los 34 bolsos de balta. 3.800 metros de altura, uno siente la falta de oxígeno. Hay cuerpos que se adaptan más, cuerpos que se adaptan menos. Pero siempre recomendamos descansar la noche anterior, comer liviano, no tomar alcohol, tomar mucha agua. Y ahora vas a ver que llegamos y lo primero que te dan es un matecito de coca o hojas de coca para chactar. Como dicen acá en Perú. Ya que le recomendás esto a la gente, eso es un amoroso. ¿Por qué no me lo recomendás ayer ni cuando me tomaba un tubo de vino? Bueno, Jero, ¿sensaciones? Nunca pensé que iba a estar acá o lo veía como algo muy lejano. Entiendo que hay que caminar un poco lento, un apunamiento leve, ¿ok? Pero, digamos, muchas expectativas al viaje. Puede estar muy interesante esto. ¿Cuántas expectativas para el viaje? ¿Qué expectativas? Uy, muy arriba están. Creo que las va a superar por todo lo que me contaste. Estoy muy feliz, con muchas ganas de recorrer todo. Con muchas ganas de que seas mi guía turístico. Que me han dicho que sabes mucho más que gente de acá de la cantidad de veces que viniste. Así que espero irme siendo un experto. Nah, me tenés que pagar vos. Este video sabe de la visualización que te va a dar, bebé. Vamos a recoger la gente de Viva Cusco. ¿Cómo andamos? Todo bien, bienvenidos a la ciudad del Cusco. César, yo voy a ser su guía. ¿Cómo estás César? Te voy a presentar. ¡Hola! ¡Qué gusto! Me dio un abrazo, lo que más aguantó Luis. Coordinar un viaje para mí que imaginas infumable. Luis. Coco fue insoportable. Luis le puso la mejor, pero no había manera. Qué gusto de verdad verlos Coco. Como yo te dije telefónicamente, me encanta lo que haces. Gracias por hacer esto por el Perú. Yo te sigo hace mucho tiempo. Y el top era que puedas venir con la agencia. Gracias, gracias de verdad por estar acá. Vamos a arrancar este tour con el amigo César. Nuestro guía por nuestros próximos días. César es de la agencia Viva Cusco. Quiero decirles que no se me ocurre en este momento una agencia mejor y mejor organizada que Viva Cusco. Así de corazón, se las recomiendo, vayan a chequear sus redes sociales porque su trabajo es extraordinario. Te quería contar. Cuéntame, así suéltame varios bites. Ayuntamiento, bandera de Cusco. Perfecto. No retuve más nada. Estoy churriando el canal, boludo. ¿Tenés algún problema? Él te dio cuenta que soy mejor que vos. Y la gente seguro del otro lado también. Gracias, ¿cuál qué cosa te llamamos? Y estamos en la Plaza de las Armas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿No parecís un clima como que muy agradable? El solcito y un vientito. Ni frío ni calor. Percibo buena onda, buena energía. Percibo la altura. Percibo la... Es especial este lugar. Es muy increíble Cusco. Le tenía muchas ganas. Bueno, esto es recién igual el comienzo. Esto no es nada. Seguimos recorriendo Cusco. Suscríbanse a mi canal. Qué fachero que está, Jero, man. Ay, la isla de Perú me cae bastante bien, ¿eh? Bueno. Hora del almuerzo. Tenemos un grupo variado. Tenemos a Mica, que es celíaca. A Jero, que opta por comer poca carne, la verdad. Sin etiquetas. Yo que como de todo, ustedes saben, soy un gordo feliz. Acá el tema de la PAP para nosotros es súper importante porque es uno de los super culos más importantes desde la época pre-inca. Y en Perú hay unos estudios en referencia a estos últimos años del Centro de Investigación de la PAPA que tiene más de 4.000 variedades. 4.000 variedades de PAPA. Es una locura. Es una locura. ¿Qué es esto? Por favor, gracias. Por favor. Mica, ¿está bien? ¿Te falta algo? ¿Está todo tranquilo? ¿Bien organizado? No, quiero ahora grabar una cosita para mi canal y ya estaría. Comer rico. El mate de muña, como te contaba César hace un rato, es algo típico, además del mate de coca, para contrarrestar los efectos de la altura. No, es una delicia. Lo elevan a la cima del Olimpo. Es realmente una alegría. Está horrible. ¿Termendo? Sí. La hace agua, de verdad, agua a la boca. Bueno, la familia, cura. Amigos, estoy un poco lento porque me dormí una siestita. La combi. Llegamos a Chincheros, que es un distrito. ¿Vos escuchá? Sí. Vaga. Acá se vino la cura, nada de boludar. Acá estamos en el distrito de Chincheros, que es un distrito clásico de Cusco, en donde tradicionalmente acá se encuentran lo que son las telas. Se trabajan las telas con telar, se destineen los tejidos, para llevarte un ponchito, un chullito, unos guantecitos. ¿Me vas a regalar? ¡Qué rata, que es coco, Dios! Hola, hola. Es muy difícil de obtener el color azul. Utilizamos el orín del bebé o del niño. Menores de 7 años. No de una persona adulta, así como ustedes, porque ya consumen la chicha, la cerveza, el pisco shower, ya no es natural. Pero, perdóname que te diga, pero con Balta tenemos un montón de pichi, o sea... No lo habías pensado, pero podemos ponerle el pichi de Balta. ¡Ojo! Estos insectos están vivos. Habitan en la penca de los caftos, que son los parásitos vivos. Del color rojo. En Chincheros, los niños utilizan como pintura acuarela, y las mujeres solteras, en fiestas carnavalescas o costumbristas, utilizamos como un cosmético natural, lápiz larial. Voy a intentar. Voy a hacer la prueba. Esto. Ahora me lo voy a chapar a Jero, con tu permiso. A ver, a ver, a ver. Algo que me gusta mucho a mí es venir a Chincheros o algún mercado de Cusco y buscar un ponchito con colores lindos, porque son ideales para contrastar en lo que son los videos las fotos de todo el Valle de Cusco y aparte vestirte a tono, ¿no? Qué hermoso. Chicas, agradecerles por recibirnos, por mostrarnos su arte tan bonito, por abrirnos la puerta de su casa. En realidad, la idea es un poco difundir también lo que es Chinchero y todo el arte que tienen ustedes para que cada vez vengan más turistas. Si vienen a Cusco, si vienen a Perú, no se pierden de venir a Chinchero, que es este lugar, este centro, donde su arte principal es justamente, ¿no?, trabajar las telas. ¿Me equivoco? Sí. Está bien, lo dije bien. Estamos camino entonces a lo que es nuestro hotel en el Valle Sagrado. ¿Cómo viene Banta? Acá preparándole una misma. Bien, se la viene bancando como un campeón, día largo y tenso, pero muy pronto. Acá vamos a nuestra morada. Llegó Papá Noel. Qué felicidad, ¿no? ¿Estás practicando vos? Muy bien. ¡Qué lindo, por favor! ¡Ay, mirá, Baltú, un balcón! ¡Mirá! ¡Sí, Balti! ¡Qué bonito, Baltú! ¿Te gusta, Baltú? ¿Te gusta, Baltú, otro espejo más? ¡Ya! Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, llegamos a Ollantaytambo. ¡Ollantaytambo! ¡Ollantaytambo! ¡Bien, bien, bien! Queridos amigos, son las 3 de la tarde y recién salimos del hotel. Sucede que tuvimos la mala suerte de cruzarnos con una protesta sindical de transporte y agrarios que impedían cruzar los caminos. Estamos en Ollantaytambo, que es este centro poblado Inca. Es un lugar que tiene más de 500 años, imagínate. Increíble, ¿cómo está? Sí. ¿Esto es un acueducto Inca o no? Es totalmente original. Viene del río Cachicata, que está a 7 kilómetros. Y de este río se bifurca a la población, a la parte central y hacia el complejo arqueológico, donde era la parte de construcción de la nobleza Inca. Entonces, los acueductos son originales, la infraestructura. Y Ollantaytambo es una población de cultura viva, porque ha estado ininterrumpidamente habitada. Muchas gracias. Vamos a arrancar a recorrer entonces Ollantaytambo. Bien. Ya cuando lo voy a decir me da risa. Es bárbaro. No, 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 no. Mi segunda lengua es el quechua. Te cuento, Ollantaytambo tiene una topografía configurada de llamas, ¿sabías? Sí. Esto parece una llama si lo ves de lejos. Sí, nos lo acaban de contar. Sí, bueno, perdón. En mi canal yo escucho y digo como si supiesen. Ah, ok. Sí, sí, sí. Estás revelando mi secreto. La primera zona es? Es la que está cerca del sol. ¿Cómo se llama? El templo del sol. El templo del sol. ¿Cómo te acordás tan rápido? Y boluda. Ah, porque te dedicas a esto, está bien. El templo del sol. La B porque tiene estas terrazas increíbles. Terrazas de contención. De contención. Para que no se derrumbe. El C, terrazas. De agricultura. De agricultura. Claro. Y el D, almacenes. Es como la colita de la llama. Buena, Miku. Buena. Bastante bien, ¿o no? Acoplándome a vos. ¿Vamos a conocerlo o no? Vamos a conocerlo ya. Dale, ¿valta? Vamos. Bueno, arranca la caminata. ¿El humido de oxígeno dónde está? Sí, sí. Una falta de entrenamiento tenemos. El nivel de perfección de la construcción. Está apoyada sobre una pila sobre la otra. Y acá no entra un papel. No, es increíble como lo haces. Muy increíble. Es locura. ¿Cómo viene, Jero? ¿Cómo se ha trepado? Muy bien. Valta está un poco exigido, ¿eh? A ver, Valta, ¿cómo venís? ¿Vos sabés que la gente quiere saber? Porque son padres jóvenes. ¿Cómo vas a venir a Cusco con chicos chiquitos y no morirían en el templo? Así, mirá. Ayer no sé esta mochila. Mirá, dámelo a Valta y que la tasa y le mostrase a la gente. Se agacha. Y le ponemos... Vení por acá. No le quedo. Esto es Val con pata, un puente inca. Nos dice César, nuestro guía de Viva Cusco, que vayamos de a uno con cuidado y con los ojos abiertos. Porque no es peligroso, pero hay que estar atentos simplemente y tener un poquito de cuidado. Tú te paras acá en el medio. Sí. Y tienes una vista. Sí. Haz la repetición en estos tres puntos y vas a ver... Es que es todo la misma. No cambia. No, no, no. ¿Pero cómo fue eso? Porque aquí hay un sistema. Tres, trilogía, concepto a un solo punto. Lo que es cíclico. Entonces, todo lo que ellos tenían era en numerología, en ideología y en base también a la astronomía. Entonces, era una forma de conocimiento muy bien integrado. Miren esa ventana dirigida a lo que era la salida de la historia. En este momento que estamos bajando, que es el momento más peligroso, me manda a mí acá a conducir el video de YouTube. Soy. Claro. Ahora sí, ¿no? Es mi canal. Claro, disfruta ahí. Bueno, ya estamos bajando por la parte C, que es la parte de agricultura. Miren ahí. Y ya estamos bastante abajo. Ahora vamos a ir... ¡Ay! Nos faltaría la parte D, que es la última, que es la parte de las almacenes. Pero bueno, ya recorrimos todo y realmente es increíble. No sé si está haciendo un embole, pero tengo que mirar para abajo porque hay escalones realmente pronunciados. Bueno, Mico, estamos saliendo de Yantaytambo. ¿Qué tal? Estoy emocionada. No puedo creer que me hayas traído acá, Coco. La verdad... Es muy fuerte todo. Estoy llorando, en serio. O sea, no sé, vos perdiste tus odios anterales. Nunca lo estuve. Nunca lo estuviste, yo no quería ser así porque te está viendo gente que te quiere. Todo el mundo. No, es increíble este lugar. Basta, se acaba de llevar un saquuche. Se le cae la lágrima. ¿Real, chicos? Bueno, Mico. No lo puedo creer. Lo que necesites es 0800 Mico Actriz. Nuevo día en Cusco. Seguimos recorriendo este lugar maravilloso. Mientras Mica busca los pañales para Balta. Ya hicimos ciudad de Cusco. Ayer hicimos Ollantaytambo. Hoy vamos a hacer Maras y Moray. Mica, nuevo día acá en Cusco. ¿Cómo viene todo? Estoy contenta un poco con el paro porque es como que nos permitió quedarnos un día más. Sí. Que no estaba planeado porque mañana pasamos Machu Picchu. Tal cual. Y todos estamos conociendo cosas nuevas. Cosas nuevas que no teníamos planificadas. Hoy vamos a conocer Maras y Moray. Ya te vas a enterar de qué se trata. Y ahora sí, equipo, hemos llegado a Moray. Mica, Baltajero, estamos todos acá disfrutando de este lugar. Que solía ser un laboratorio de investigación agrícola inca. Mirá lo que es. Ellos investigaban el rendimiento del cultivo a diferentes alturas, a diferentes cantidades de agua, diferentes tipos de suelo. Y lo armaron de esta manera. Y es realmente increíble. Imagínense, estamos en un lugar donde en la época de lluvia realmente llueve mucho. O sea, está tan bien hecho el drenaje que no se inunda nunca y además es un lugar muy especial para poder cultivar maíz, papa, coca, quinoa, que eran algunos de los productos que cultivaban los incas en esa época. La veo muy metida, Mica, con todo el tema. Mirá, mirá, me la está blogueando ahí, contando un poquito de qué se trata. Acá nos está contando César dónde estamos. Bueno, somos en el centro arqueológico de Moray. Siempre el tema de la palabra quechua. Moray tiene una palabra inclusive que va a referencia a la palabra pujina muyu, o en este caso mora, que significa círculo. Y mira el detalle. La forma particular de los andeos o terrazas. ¿Por qué la forma circular? Porque desde la parte céntrica, como una circunferencia perfecta, las terrazas se van abriendo en formas cóncavas y convexas. ¿Para qué? Para poder acondicionarse a pisos ecológicos. Desde la parte que puede ser un punto ceja de selva, quechua, y hasta llegar a la parte puna, que son los tres pisos ecológicos que manejamos en el Perú. Moray está ubicado a los 3100 metros de altura. Una de las cosas que nos contaba César, que es sorprendente, Mica, es el tema de la temperatura. Estaba justo por contarte eso. A ver, cuéntamelo. Me venía contando que donde están los anillos, bien redondo y cuanto más abajo, se concentra bien fuerte el calor y es mucho más seco. En cambio, por ejemplo, esos de allá, que son también abiertos y como en curva, lo que hacen es que el viento le pegue de frente, eso desparrama eólicamente y el viento hace que se enfríe la tierra como si estuvieses a 4.500 metros. Es una locura. Jero, ¿cómo viene el tema con paltada? Bastante bien, ¿eh? Se puede. ¿Está muy duro o no? O sea, el Resort 5 Estrellas, no te voy a mentir que no está tan mal, pero se puede. Falta, ¿cómo venís? Mano, mano, mano. Y así funciona la cosa. Cuando te pudriera cargarlo y no podés más, decir, dale, chabón, poné un poquito de tu parte. Mano, mano, mano. Y así vamos. Un poquito lo cargamos en la mochila que ya les mostramos en otra parte. Un poquito aúpa, un poquito con el tío Boco, ponele. Otra cosa importante cuando viajas con niños, que siempre tengan algún snack de comer, es hidratación. Siempre agua por la altura. Eso nos recomendaron y nosotros lo venimos probando y viene asintiendo a todo. Así que creemos que como consejo es bueno llevar cositas. Queridos amigos de Cocotrips, este es el primero de una serie de videos a la que llamaremos Peruanizando a Mica. Para los que no saben, Mica Vázquez es una amiga argentina, actriz, que más que una amiga es casi una hermana, a la que conozco hace ya más de 20 años. Hace tiempo que veníamos planeando este viaje recorriendo algunos de los lugares más hermosos de Perú y este año por fin se nos dio. Por eso junto a Jero y a Balta hicieron sus maletas y se embarcaron en esta aventura para conocer algunos de los lugares más hermosos de este país que me enamoró hace ya más de 7 años. Esperamos que les haya gustado este primer capítulo y los invitamos a no perderse el próximo conociendo una de las 7 maravillas del mundo. Machu Picchu. Hasta la próxima amigos. Mica en Cocotrips Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mica en Cocotrips. Trips. Me va a costar mucho. ¿Y el edificio? Yo quiero hacer mi canal de YouTube, no tengo chance, no retengo tres nombres. Y el edificio, el edificio te lo cuenta Coco en el próximo capítulo. El ayuntamiento. Bueno tío Coco, hemos llegado a nuestro alojamiento, esto es el Casa Andina en el Valle Sagrado. ¿El Valle Sagrado o no? Hola. Para que se den una idea, viajar con Balta es mucho más lleno que viajar con Mica. Cuando vos tengas tu canal de YouTube, trata de ir con baterías aparte porque no podés como hoy venir a este lugar, aunque sea la décima vez que venís, todas las experiencias son diferentes. No podés quedarte sin baterías en el teléfono y en la cámara. Es realmente un papelón. Menos mal que contraté a Richie para que nos ayude. A todos los que piensan que viajar con Mica está buenísimo, les quiero avisar que es una barja. Gracias. Gracias.